No podíamos arrojarnos al agua, nos habríamos vuelto de piedra. Pues qué lástima. Habéis desobedecido a mi hijo y tendré que castigarles. No podíamos coger aquellos cuerpos. Ya os lo he dicho, estaba en el fondo del rey. No me interesa, era vuestro problema, no el mío. Estoy cansada de hablar. Ya basta. No, no es suficiente por lo que han hecho. ¿Por qué contentarnos con un solo castigo cuando se pueden imponer dos? Especialmente cuando el segundo puede ser realmente definitivo. Pero ahora volvamos a lo nuestro. Así que, a ver, ¿cómo puedo deshacerme de vosotros eliminando vuestras estúpidas e inútiles almas? ¡Oh, pobres pequeños! ¿Quién hablaba? ¡Bien, muy bien! ¡Estupendo! Los chivatos siempre tienen un sitio especial aquí en mi corazón. En cuanto a vosotros dos... En cuanto a vosotros dos... No, Piedad. Te pido perdón. Se me escaparon las palabras de la boca sin querer. ¿Has oído, Hermio? Confeso. Piedad. 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 Me ha entrado hambre. ¡No! ¡No! Aún no he desayunado y por la mañana adoro comer verduras cruzas. No, 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 no. Tengo miedo. Por favor, te lo ruego. Y adoro a los bellacos. Pero no, no, no. No puedo permitírmelos entre mis guardias de palacio. Lo siento, pero no puedo. ¡No, no, no! Tus tentempías reducen nuestros servicios de seguridad. Las zanahorias y las patatas están presentes en todas las estaciones. Y siempre están ahí arriba al alcance de la mano. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fantan! No me moveré hasta que alguien me diga cómo liberarlo de esta prisión. Nuestros augures están interpretando los símbolos mágicos, pero la respuesta siempre es la misma. Solo un beso. El beso de un verdadero amor podrá despertarlo de su sueño letal. No dará resultado. ¡Espera! Si no pruebas, no podremos saberlo. Debes intentarlo. Esta es la única posibilidad. Tú sabes cuánto te amo. Sabes con cuánta fuerza late mi corazón por ti. Ojalá este beso vuelva a darte la vida. No ha dado resultado. Seguramente es porque no te amo bastante. O porque caíste en el río para salvarme la vida. O tal vez porque está muerto. No está muerto. Lo presiento. Sé que no está muerto, estoy segura. Hemos estado juntos tan poco tiempo. Y teníamos que hacer tantas cosas. Sé que dentro de esta coraza de piedra aún queda un aliento de vida prisionero de un encantamiento. Pero tienes que ayudarme. Si pudieras darme una señal, mi pena se volvería coraje. Y luego haría cualquier cosa por liberarte. Nuestro amor vencerá cualquier maleficio. Aún está vivo. Bruja blanca, ¿dónde estás? Regresa a mí. Necesito tu ayuda. La necesito más que nunca. Rayo, no te llamaba a ti. Centella, ¿tú también aquí? ¿No te alegras de vernos? Claro que me alegro, os he echado de menos. Pero yo llamaba a la bruja blanca. Desgraciadamente la bruja blanca no puede oírte porque ha perdido sus poderes mágicos. Se ha jubilado y vive en el campo. Quizá podamos ayudarte nosotros. Gracias, pero no puedo comprometer. Es demasiado peligroso. Hace mucho tiempo que no hacemos una buena acción. Te lo ruego, Fantaguiró. Estábamos al servicio de la bruja negra, pero tú nos enseñaste lo bonito que es ser buenos. Allá arriba, entre las nubes, nunca ocurre nada interesante. Sois muy amables. Pero no sé cómo podríais ayudarme. ¿Tú quieres volver a darle la vida a Romualdo? ¿Cómo lo sabéis? Bueno, es sencillo. Desde allá arriba lo vemos todo, o casi. Espiar lo que hacéis durante el día en la Tierra, los mortales, es la única diversión que tenemos. Romualdo es víctima de un encantamiento malvado, poderoso. Pero todo encantamiento puede ser roto. Solo hay que descubrir la forma. Pero no lo lograríamos, ni tú, ni la bruja blanca, ni nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque solo una mente igualmente malvada puede hallar el remedio. Una mente como la de la bruja negra, por ejemplo. Pero la bruja negra ya no está en este mundo. Estalló en un millón de pedazos. No, los pedazos son muchos menos. Y quizá podamos descubrir el modo de reunirlos todos. Esperad, amigos míos, es demasiado peligroso. Ni siquiera sabemos si lo lograréis. Por lo menos déjanos intentarlo. Ven dos horas después del alba a los subterráneos del castillo. Confía en nosotros. ¡Silencio! No soporto sus quejas. ¡Dejad de llorar, es una orden! Bueno, ya menos podré morir. Como oiga una palabra más, juro que... Sí, desde luego es mejor quitarnos de en medio. De nada sirve correr riesgo. ¿Por qué no? Porque quiero saber cuál está destinado a derrotarme. ¿Y eso qué cambia? Lo importante es que tú seas más fuerte que tu destino. Quiero saber cómo puede la inocencia derrotar al mal. No pueden matarme porque soy inmortal. No pueden privarme de mis poderes porque son infinitos. ¿De qué modo, entonces? ¿De qué modo? ¿Cómo pueden aniquilar mi reino? Es mejor no buscar una respuesta a esa pregunta. El camino del conocimiento es arriesgado. Escucha mi consejo, deshazte de ellos. Recuerda mis enseñanzas. La única forma de hacerte respetar es haciéndote temer. Los humanos son malvados por naturaleza. Y la única forma de evitar convertirte en su presa es superándolos en maldad. Si no te hubiera enseñado esto, dudo que estuvieras aún en posesión de tus poderes. Pero al menos no viviría en un mundo de oscuridad y de silencio, alimentado solo por el odio y el desprecio. Todos te temen y te envidian. Nadie puede igualar tu fuerza, tus poderes. Sí, tienes razón. Siempre la has tenido. Bien, entonces empecemos. No. Antes quiero hablar con ellos de uno en uno. Por lo tanto, está claro que ese es el sitio equivocado. Cuando estalló, su cuerpo se esparció todo alrededor. Eso es. ¡Mira! Este podría ser uno de sus pedazos. A ver. Sí, es demasiado negra para ser una piedra. Lámela tres veces. ¡Qué asco! Lámela tú. No puedo. Vomitaría. Siempre te quejas porque no te dejo hacer nada. Toma. Todos los hombres sois iguales. Los peores también.